Estamos en el Hospital Modular de Burlingham, que está coordinando el Hospital Posadas. En la Dirección de Administración y Finanzas interviene la Comisión de Recepción, fue una comisión definida para certificar que todo lo que se entregue en el modular efectivamente se reciba. El Departamento de Compras, la Dirección de Asistencia Técnica, la Administración, la de Finanzas, tanto para los pagos como para la contratación de los diferentes servicios y la provisión de insumos. La Dirección General de Infraestructura y Equipamiento participa a través de sus áreas de equipamiento médico, la parte de mantenimiento y la parte de tecnología y sistemas de información. Colaboramos con el UPA y el modular de Burlingham con todo lo que es la logística, el traslado de pacientes, no solo de pacientes sino de insumos, elementos de protección personal, medicación. Creemos muy importante esta parte de la articulación con todos los modulares de la Región Sanitaria Séptima. Desde la red pudimos implementar una unidad de traslado para articular momentáneamente con todos estos derivaciones de los pacientes. Fue en marcha este módulo que le dio la posibilidad a muchos pacientes poder cursar su enfermedad, tanto sea de baja complejidad como de alta complejidad. Y esto permitió descomprimir muchísimo a otros hospitales, como nuestro hospital u otros hospitales de la zona, ampliando la cantidad de camas, no solo de cuidados mínimos, también de terapia intensiva. Esto es un gran trabajo de equipo, enfermeras, médicos, quinesiólogos, administrativos, radiólogos, laboratorio, que hacen que todo esto haya podido ser posible.